Música 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 Vamos a hacer una rutita de aproximadamente dos horitas y va a estar bastante bien. Miren, para coger la pala vamos a cogerla todo y si se fijan, no la vamos a coger ni con los brazos muy abiertos, ni con los brazos muy cerrados y no más o menos la pala, la cogemos a la altura de los hombros, si? Si se fijan cuando llevo la pala bien adelante, una de las hojas, las hojas son en mi caso de esta parte coloreada de verde si se fijan, una está vertical y la otra está horizontal vale, entonces la idea es llevar el brazo bien adelante introducimos en el agua la hoja y arrastramos la mayor cantidad de agua posible, metemos la hoja verticalmente en el agua, introducimos y arrastramos unos como dos segunditos y ahora que pasa, que tengo que hacer un pequeño giro de muñeca como si acelerara una moto para colocar la otra hoja vertical, introducirla en el agua y arrastrar la mayor cantidad de agua posible. Es importante también ahora que estamos en época de cría de tiburón, si los vemos venir podemos empujar el agua hacia adelante para desplazarnos para atrás, vale? ¡Vamos! 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 ¡Camitos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Era cosa que me chica! ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!